Una iniciativa que llevamos adelante desde hace varios años. La primera edición fue allá por el año 97, cuando quien estaba al frente del municipio era el ingeniero Jorge Plasenzotti, donde se buscaba en el mes de octubre agasajar a los adultos mayores, ya que es una fecha muy importante. Y una franja etaria que necesita a veces un poco más de mimos porque es la última etapa de la vida, en donde creemos que tienen que disfrutarla de la mejor manera. Y bueno, tomamos la decisión, o se tomó la decisión en aquel momento de festejar con un almuerzo. En este caso, como hace varios años, lo venimos haciendo aquí en el Club de los Abuelos San Carlinos. Hoy hay más de 600 adultos mayores que están disfrutando de este almuerzo. Que, bueno, obviamente debían haber retirado las tarjetas con anticipación en el municipio. Aquellos adultos mayores que tienen domicilio aquí en nuestra ciudad. Y bueno, hoy están ya, por estos momentos, comenzando a disfrutar del baile. Y bueno, ya después, todo el desarrollo que tenemos previsto para el almuerzo. Así que la verdad que muy satisfecho. Y muy contento también porque ver a las personas mayores, a los adultos mayores, a nuestra tercera edad, a disfrutar, estar contentos. Para algunos es una salida única, tal vez, en el año, venir acá y que te lo expresen. Y cuando te saludan y el agradecimiento, la verdad que para nosotros eso también es muy importante. Algo para destacar, Juanjo, que si bien vos lo mencionabas al comienzo de la nota, de esto de la tercera edad, de que ellos tengan su lugar, de que ellos tengan su sentido de pertenencia. Es decir, bueno, nos toca la fiesta nuestra y allá vamos. Como vemos que hay también gente que quiere llegar de otros lugares también esto. Sí, obviamente que esto es algo que traspasa la frontera de nuestra ciudad. De hecho, tenemos a veces preguntas o comentarios de personas de otros lugares que preguntan cuánto vale la tarjeta para poder venir. O que por ahí son seguidores de quienes están llevando adelante la animación. En este caso, Luciano es una negra y nos planteaba que había gente de distintas localidades que vieron que él promocionaba este almuerzo y preguntaban si podía venir. Y obviamente nuestra idea es agasajar y que disfruten aquellos adultos mayores de nuestra ciudad, que son los que verdaderamente nosotros creemos que tienen que hacerlo. Estas son actividades que son recreativas, que son culturalmente y socialmente muy importantes, porque es un momento donde ellos también pueden expresarse, donde pueden charlar, donde pueden pasar un grato momento. Y esta es una de las tantas actividades que hacemos desde el municipio destinado a los adultos mayores, porque podemos recordar, entre otras tantas cosas, la colonia que hacemos para adultos mayores en conjunto con el CET, tanto la de verano como la de invierno. Y son espacios que la verdad que para ellos le hacen muy bien, no solamente en este caso que es para la diversión, para culturalmente o socialmente involucrarse, sino también lo que es referido a la colonia de vacaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la actividad cognitiva. O sea que es muy importante lo que se hace, el taller de memoria en el centro comunitario, también entre otras tantas acciones. Así que la verdad que nosotros contentos, con la tranquilidad y la satisfacción de, al menos por cuatro años más, poder seguir con estas actividades. Y ojalá que, como siempre yo lo digo, son acciones que tienen que convertirse en política de Estado y se tienen que seguir haciendo independientemente de quien sea el intendente de nuestra ciudad, del partido político que sea, porque estas son acciones que tienen que perdurar en el tiempo, más allá del nombre, más allá de la gestión. Este, el té de la mujer, la construcción de vivienda, la ejecución de pavimento, los festejos del día del niño. Todas acciones que tienen que seguir haciéndose, vuelvo a repetir, independientemente de quien esté al frente del municipio. Para nosotros es una gran alegría, que al menos por cuatro años más lo vamos a poder seguir haciendo, así que trabajaremos firme y duramente para que se pueda llevar a cabo. Gracias.